wey creo que mi gente bienvenidos aquí a este pequeño vídeo de hoy vamos a hacer bueno se puede ser un pequeñito unboxing pero ya hace tiempo que ya lo puse esta nueva adquisición una unidad de estado sólido de 120 gb para el sistema operativo cual cambié mi antiguo disco duro que es este aquí de 160 gb western digital que era que tenía mi sistema operativo windows 10 la verdad que a veces tardaba bastante bastante tiempo a veces en estos discos duros normales los dos discos duros a veces tardan bastante a veces si se apaga mal o reinicia dura bastante tiempo y después opté por la opción de instalar este disco duro sólido la verdad que me ha sido muy pero muy efectivo la verdad ahora se nota más la más rapidez cuando ejecuta un programa ahora mucho más rápido incluso en algunos juegos he notado alguna estabilidad bueno entonces vamos a hacer una proyecta de encendido a ver en cuántos segundos puede subir la máquina si todo hace un tutorial así un poquito rápido con se le damos al botón de encendido ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 5 segundos para abrir 5 segundos solamente tardó me o me dios solo 5 segundos y me disculpo por el ala es que estoy usando la luz de la cámara del teléfono porque es que está muy oscuro no se ve bien así que miren se ha notado mucho la diferencia nosotros para abrir a veces con el otro disco duro duraba bastante el proyecto programa duraban bastante para cargarme inmediatamente ya están ya se han cargados incluso para ver esto para ver el launch de ping de ping de ping también duraba bastante ya no el del origen también wow increíble me quedó sorprendido el técnico duro dice que de 120 gigas pero dice 111 utilizable y miren el espacio disponible el espacio disponible 63 gigas vamos a probar y por experiencia también ese duraba bastante y miren qué rápido abre aquí en este panel de control podemos optimizar los cuerpos incluso este programa también duraba bastante para abrir y abre más rápido la verdad que es muy efectivo así que ustedes ven este disco duro es un salta 2.5 3.0 se llega por segundo aquí está le trata en inglés pero solamente entiendo una parte que dice que este disco este es 10 veces más rápido que el disco duro estándar de 7200 revoluciones por minuto el hdd es disco duro 10 veces más rápido nos estaremos viendo en un próximo vídeo así que chicos ya ustedes saben si ustedes aquello que obten por la opción de comprar un disco sólido la verdad que se los recomiendo la verdad que si es para windows 10 que es muy efectivamente o windows 7 o windows 8 pero la verdad lo que realmente necesitamos esa rapidez la verdad que ya con esta nueva adquisición pues estamos un poco mejor bueno así que ya ustedes saben nos vemos en la próxima